1. Beryl Vruck. Un sábado, pocos días antes de Navidad de 1985, un grupo de amigos salió para una noche previa a la Navidad. El grupo también incluía a Beryl Vruck, una tendera de 43 años. Después de una noche de baile y bebida, los asistentes a la fiesta decidieron refrescarse en el cercano arroyo Barrett. Lo que no sabían era que ese momento de disfrute se convertiría en un arrepentimiento de por vida, ya que la reunión terminó con la muerte de Beryl Vruck en las fauces de un cocodrilo de 5 metros de largo. Era el 21 de diciembre en el lejano norte de Queensland, Australia, donde un grupo de amigos decidió celebrar la Navidad juntos. Como se conocían desde hacía mucho tiempo, no tenían nada demasiado lujoso en mente, solo una reunión casual, manteniéndolo simple. El plan era sencillo, reunirse en la granja de mariposas Turner, encender la barbacoa, disfrutar de unas bebidas y saborear la noche antes de regresar a casa. Todo iba bien, los amigos se reunieron una hora antes de la medianoche con bistecs y neveras llenas de bebidas, ya que la noche era sofocante. Todo transcurría sin problemas, estaban conversando sobre el increíble año que habían pasado, sus resoluciones de año nuevo y cómo esperaban con ansias el próximo año juntos. Pasó media hora y cinco de los amigos, John, Rob, Maurice con su esposa Selena y la desprevenida Beryl Vruck decidieron dar un pequeño paseo por el lugar, ya que estar sentados en un solo lugar era bastante agotador. Aunque estaban cerca del bosque tropical de Queensland, no tenían preocupaciones, ya que eran adultos y caminaban juntos como grupo. ¿Estás segura de que estarás bien? Preguntó uno de sus amigos, a lo que Beryl respondió. No se preocupen chicos, volveremos en un instante. Mientras exploraban el bosque en plena noche, encontraron una pasarela que atravesaba el espeso manto del bosque y decidieron seguirla. Esto los llevó a un muelle privado con vista al arroyo Barrett, un afluente del río Daintree, hogar de una creciente población de cocodrilos. La vista del tranquilo río hizo que sus planes de regresar se desvanecieran. Un solo poste de luz servía como fuente de iluminación en la oscura noche. ¡Guau! ¡Qué lugar tan relajante! Comentó Rob. Se sentaron en el muelle y charlaron y rieron hasta la medianoche, pero a medida que el clima abrasador se intensificaba, su amigo, Maurice Milling, decidió darse un chapuzón en el agua. Aunque sabían que su lugar estaba cerca de la desembocadura del Daintree, que se abre al mar de coral, la idea de que el arroyo tenía una profundidad a la altura de la cintura y estaba calmado, les dio el valor para meterse en él de inmediato, ya que podrían detectar cualquier comportamiento inusual en el agua desde lejos. Habían pasado solo unos minutos desde que Maurice se metió al agua y nadó unas vueltas alrededor del borde cuando salió frenéticamente, luciendo espantado como si algo estuviera pisándole los talones. Lo más preocupante era que él mismo no podía discernir por qué de repente sintió la necesidad de salir del agua. Algo simplemente no se siente bien, murmuró. Mientras temblaba de miedo en el calor. Estará bien, está tranquilo, lo que descarta la posibilidad de que haya tiburones allí. Trató de razonar John, pero sin saber que los ataques de cocodrilos son 100 veces más mortales que los de los tiburones. Cuando los cocodrilos alcanzan a su presa, tienen solo una misión en mente y esa es matar. La marea estaba baja, lo que llevó al resto de los amigos a darse un chapuzón también. John y Rob no perdieron tiempo en meterse al arroyo. Ah, hace años que no nadamos juntos, exclamó Beryl mientras los seguía, mientras Maurice y su esposa Selena permanecían en el muelle. Desafortunadamente, la intuición de Maurice era correcta y un depredador letal acechaba en las profundidades de la noche. Cargaba lenta y constantemente hacia ellos con movimientos calculados para no causar ninguna agitación en el agua, fuera de los ojos humanos desprevenidos. De repente, John tuvo la misma sensación de miedo y horror que Maurice. Tengo que salir, se dijo a sí mismo y comenzó a moverse agresivamente hacia el muelle, llegando a agarrarse de la plataforma de madera. Pero antes de poder levantarse, hubo una explosión de agua a su alrededor. Estaba sumergido en el arroyo con agua en la boca, las fosas nasales y los ojos, y no podía ver nada en el estado de pánico y terror. Por suerte para él, no era la presa objetivo del cocodrilo de 18 pies de largo que había hundido sus dientes en la carne de Beryl Brook. Como era visible para sus amigos en el muelle, su rostro era una imagen de puro terror con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta, como si quisiera gritar. Pero el cocodrilo no le dio tiempo para hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Beryl! ¡No! Gritó Selena. Su amiga se había convertido en el bocadillo de medianoche de la bestia salvaje debido a su imprudencia. Como si el incidente no fuera suficiente para dejarlos aterrorizados por el resto de sus vidas, también tendrían que dar la noticia de su imprudencia a todos. Varias semanas después, cerca del mismo lugar, un cocodrilo colosal conocido como Big Jim encontró su muerte. Durante el examen del contenido de su estómago, las autoridades hicieron un descubrimiento sombrío. La mano de una mujer, identificada como perteneciente a Beryl Brook, fue encontrada en su interior. 2. Jesús Alberto López Ortiz. En julio de 2023, un futbolista semiprofesional de veintitantos años, Jesús Alberto López Ortiz se estaba refrescando en un río en Santa Cruz, Costa Rica, después de una sesión de entrenamiento del equipo, cuando un cocodrilo de 6 metros de largo y 900 kilos de peso convirtió su relajante baño en un baño de sangre al devorar su carne en el agua turbia, mientras su equipo observaba la espantosa escena con horror absoluto. Costa Rica es un país hermoso conocido por sus playas deslumbrantes, grandes volcanes e inmensa biodiversidad. El país está lleno de selvas tropicales, en su mayoría inexploradas por los humanos. Aunque la belleza del país es impecable, también alberga la mayor población de cocodrilos americanos. Estos cocodrilos son cazadores extremadamente eficientes con la fuerza de mordida más poderosa. Alberto López, apodado Chucho, era un joven de 29 años que vivía en un pequeño pueblo en Santa Cruz. Había vivido allí toda su vida y estaba casado con una mujer hermosa, con la que tenía dos hijos. Se había ganado un nombre en el pueblo siendo un futbolista semiprofesional para un equipo local y, aunque no era rico, estaba contento con su vida, ganando dinero jugando su deporte favorito, del cual era muy apasionado. Como la mayoría de los equipos de fútbol, Alberto y su equipo también tenían que reunirse para sesiones de entrenamiento. Fue durante una de estas rutinas cuando la triste tragedia lo golpeó. El lugar donde practicaban regularmente tenía un río de agua fría y turbia cerca, llamado el río Kansas. El río era conocido por estar habitado por muchos cocodrilos. Alberto y su equipo estaban inmersos en una agotadora sesión de práctica bajo el sol abrasador, dejándolos todos sudorosos y cansados. Vamos, podemos hacerlo, solo un poco más, los motivaba su capitán. Después de un poco más de práctica, estaban desesperados por alivio y decidieron tomarse un descanso. Poco sabía Alberto que este descanso sería el último descanso de su vida. Agotado y sobrecalentado, Alberto decidió impulsivamente refrescarse saltando al río cercano. Sin dudarlo, se zambulló y sintió un alivio instantáneo al ser envuelto por el agua fría. Vamos chicos, entren también, les gritó a sus compañeros de equipo, ajeno a cualquier peligro potencial que acechaba cerca. Su único enfoque era lavar el sudor y el calor que lo habían agobiado durante la práctica. Como el agua no era clara, era el mejor camuflaje para la enorme y mortal bestia que se acercaba gradualmente y constantemente hacia él. En un momento, Alberto estaba felizmente limpiándose mientras charlaba con su equipo en la orilla y al siguiente había desaparecido. Los compañeros de equipo no podían creer lo rápido que había desaparecido y pensaron que el jugador les estaba jugando algún tipo de truco como solía hacer. Sin saberlo, Alberto había sido arrastrado bajo el agua en un abrir y cerrar de ojos por la bestia. Todavía pensaban que estaba bromeando con ellos y uno de ellos dijo, sal ya Alberto, sabemos que estás jugando con nosotros. Pero cuando los golpes en el agua se intensificaron, supieron que ya no era un asunto de risa. El cocodrilo hambriento salió a la superficie con el hombre en sus fauces, quien todavía intentaba hacer todo lo posible por soltarse de la boca del reptil. Para desorientar los movimientos de Alberto, el cocodrilo comenzó el giro de la muerte, una táctica que estos animales utilizan para someter a su presa en la que comienzan a girar increíblemente rápido. Los compañeros de equipo junto con la pequeña multitud que se había reunido, miraban con horror cómo la enorme bestia y Alberto se agitaban en el agua, tras lo cual, el cocodrilo emergió a la superficie llevando el cuerpo sin vida de Alberto en su boca. Las personas alrededor simplemente no podían dejar el cuerpo de su amigo así, por lo que hicieron todo lo posible para separarlo de las letales fauces. A pesar de numerosos esfuerzos, el cocodrilo no soltaba su merecida comida. Como último recurso, un lugareño. Agarró una pistola de su casa y disparó varias veces al feroz animal, recuperando el cuerpo sin vida. 3. Ginger Meadows Tras el éxito de la exitosa película Crocodile Dundee en 1986, Australia vio un gran aumento de turistas que estaban curiosos por la soleada región, así como por los traicioneros cocodrilos que habitaban sus aguas pantanosas. Todos estaban ansiosos por presenciar la magnificencia de estas criaturas gigantescas, a menudo olvidando que estos cocodrilos podían partir sus frágiles espinas en dos en un abrir y cerrar de ojos. Una de esas turistas era Ginger Faye Meadows, una famosa modelo estadounidense de 24 años, que había quedado hipnotizada después de ver la película y se había sentido inspirada para observar a estos sanguinarios cocodrilos en su propio hábitat. «Algo sobre su tamaño majestuoso y su pura fuerza me llama», le dijo a su amiga Jane Burchett, quien era una chef profesional radicada en Australia. Ginger empacó rápidamente sus maletas y se dirigió a la tierra de los cocodrilos, usando esta excursión como una excusa para ponerse al día con su amiga Jane. Incluso tuvo la oportunidad de subir a bordo del crucero de lujo llamado Lady G, donde Jane trabajaba como chef. Ginger trabajaba como asistente de Jane en el crucero, pudiendo visitar algunos de los lugares que más anticipaba ver de manera gratuita, mientras el barco se dirigía de Perth a Darwin. Según los planes de Ginger, visitaría Papua Nueva Guinea antes de regresar a casa, pero su ambicioso viaje estaba a punto de acortarse, ya que estaba a punto de encontrarse con su horrenda desaparición. Cuando el barco llegó al sur de Darwin, se detuvo en Cascade Falls, un popular sitio turístico. Ginger estaba sudando profusamente bajo el sol abrasador en el calor sofocante y vio esta parada como la oportunidad perfecta para darse un chapuzón en el río cerca de la cascada, instando a Jane a unirse a ella. Estas aguas están infestadas de cocodrilos, chicas. Mejor no se atrevan a meter ni los dedos de los pies en el río, advirtió el capitán del barco, Bruce Fitzpatrick. Sin embargo, Ginger y Jane no prestaron atención a las constantes advertencias del capitán y decidieron saltar de cabeza al río, sintiéndose instantáneamente rejuvenecidas por la frescura del agua. Mientras el capitán observaba a las mujeres jugar en el río hasta la cintura, algo peculiar llamó su atención en el agua brillante. Aunque el río estaba turbio con vegetación que obstruía la mayor parte de la vista del fondo, una sombra extraña acechaba a cierta distancia de las jóvenes mujeres. Poco a poco se materializó en crestas oscuras y afiladas que indudablemente pertenecían a un cocodrilo nativo. El capitán Bruce sintió que la cabeza le daba vueltas al darse cuenta de la gravedad de la situación. ¡Salgan del río! Gritó Bruce a todo pulmón, alertando a los turistas cercanos. Ginger y Jane comenzaron a mirar frenéticamente a su alrededor para ver qué estaba mal, y finalmente, sus ojos aterrizaron en el enorme cocodrilo que estaba a casi 15 pies de ellas, usando su cola para impulsarse silenciosamente hacia las jóvenes. La majestuosa bestia abrió su boca para revelar sus dientes trituradores de huesos, haciendo que las mujeres gritaran de miedo mientras comenzaban a alejarse del cocodrilo. No podían nadar hacia el barco, ya que el monstruo acechaba justo frente a él, por lo que se vieron obligadas a retroceder hacia una esquina junto a la cascada. Jane intentó gritarle a la bestia e incluso le arrojó su zapato a la boca, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que el cocodrilo continuaba acercándose a ellas. ¿Qué hacemos? Susurró Ginger, con la voz temblando de miedo y ansiedad. Creo que debemos quedarnos quietas e intentar ahuyentarlo, respondió Jane, aunque no estaba segura de si su propio plan funcionaría. Ginger se sintió completamente atrapada y desamparada, así que cuando vio al cocodrilo sumergirse más en el río, comenzó a nadar desesperadamente hacia el crucero, esperando que esta distracción momentánea de la bestia le diera suficiente tiempo para nadar de manera segura hacia el barco. Estaba gravemente equivocada, ya que el cocodrilo emergió de las profundidades poco después, lanzándose sobre Ginger y cerrando sus mortales mandíbulas alrededor de sus piernas superiores y su cintura, arrastrándola al río. Los gritos desgarradores de Ginger resonaron solo por unos segundos, seguidos del horroroso crujido de huesos rompiéndose, dejando atrás solo un silencio escalofriante. Jane tuvo una última visión de Ginger, quien extendió su mano hacia ella, pero Jane sabía que no quedaba vida detrás de esos ojos desesperados. Los restos de Ginger fueron descubiertos poco después, el día de su vigésimo quinto cumpleaños, y su trágica y espantosa muerte provocó indignación en los medios, instando a los funcionarios del gobierno a aumentar la conciencia pública sobre los peligros que acechan en estas aguas infestadas de cocodrilos devoradores de hombres. 4. Jason Carter. Los tiburones tigre son considerados una de las especies de tiburones más mortales, llegando a medir hasta 5 metros de largo. Aunque tienden a permanecer en aguas más profundas, las investigaciones sugieren que el calentamiento global los hace buscar presas cerca de las playas en ocasiones, y todos hemos escuchado historias sobre turistas desprevenidos en la playa que han caído presa de estas bestias voraces. Jason Carter, de 39 años, es una de esas víctimas inocentes, ya que encontró su trágico final en una playa de Hawái. Jason era un tipo alegre y aventurero, siempre buscando una oportunidad para empacar sus maletas e irse de aventura. Amaba el aire libre y, sobre todo, el surf, ya que había estado montando las olas de las playas hawaianas desde muy joven, lo que lo convertía en un surfista. Experto. Su amor por el aire libre había sido inculcado en él desde muy joven y también tenía experiencia en esquí, ya que había pasado varios inviernos trabajando en estaciones de esquí en Oregón y Colorado. El 30 de octubre de 2023, Jason se dirigió hacia la costa norte de Hawái en Payabai, con su confiable tabla de surf a su lado. Las enormes olas solo bombeaban más adrenalina en sus venas, y no era del tipo que se acobardara frente a un emocionante desafío. Acompañado por sus amigos, comenzó a surfear las olas, sintiéndose en la cima del mundo cuando alcanzaba las crestas de las olas, solo para caer con ellas poco después. Estaba teniendo el mejor momento de su vida, pero no era consciente del trágico destino que le esperaba. Mientras Jason continuaba surfeando, naturalmente se separó de los otros surfistas y tuvo la mala suerte de entrar en un área donde un tiburón tigre había vagado. Supo que algo andaba mal cuando notó que el agua se oscurecía cerca de él, solo para darse cuenta de que era la sombra de una bestia masiva que acechaba debajo de las olas. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y estuvo demasiado aturdido para moverse por un momento, pero recuperó sus sentidos y rápidamente comenzó a nadar hacia la orilla. ¡Muévanse hacia la orilla! ¡Rápido! Gritó a sus amigos, esperando que captaran la desesperación en su voz. Durante este momento estresante, Jason recordó cómo otra mujer había experimentado un encuentro con un tiburón en la misma playa, y aunque ella había sobrevivido, había perdido su brazo izquierdo y parte de su mano izquierda. Jason, sin embargo, no sería tan afortunado como la mujer. Finalmente, pudo ver de cerca al tiburón tigre que mostraba sus mandíbulas hacia él, utilizando las vibraciones de su cuerpo para rastrear sus movimientos y acercarse a su potencial presa. Finalmente, el tiburón sediento de sangre se lanzó hacia Jason, clavando sus mandíbulas cerradas profundamente en su carne, arrastrándolo hacia las mismas olas que estaba surfeando tan confiado hace solo unos momentos. Un testigo ocular, llamado Ikaya Capisi, vio todo el baño de sangre, ya que observó la aleta dorsal gigante del tiburón emerger de las profundidades y llevar a su querido amigo bajo las olas que se estrellaban. La aleta dorsal era casi tan grande como el cuerpo de Jason. La altura de ella era casi tan alta como su cabeza sentada en la tabla. Diría más tarde a las autoridades. Cuando Ikaya vio que el agua se volvía de un tono rojo enfermizo después del ataque del tiburón, supo que sería una locura acercarse a Jason e intentar salvarlo. En cambio, nadó hacia la orilla y alertó al equipo de rescate sobre el encuentro. Poco después, el cuerpo destrozado de Jason fue recuperado de las aguas traicioneras en motos de agua, y sus gritos desgarradores perseguirían a Ikaya por el resto de su vida. Jason todavía tenía un pulso débil cuando fue rescatado y fue rápidamente llevado al hospital más cercano. Los médicos allí agotaron todos sus esfuerzos tratando de salvarlo, pero el daño causado por el tiburón había sido fatal, y Jason pronto falleció. Los amigos de Jason que lo habían acompañado ese día serían para siempre perseguidos por los eventos de ese trágico día. Cualquiera de ellos podría haber sido la víctima desafortunada en lugar de Jason, y tras el brutal ataque del tiburón, la playa se cerró en un radio de un kilómetro en cada dirección como medida de precaución. También se colocaron múltiples señales de advertencia para aumentar la conciencia pública sobre los peligros que acechan en esas aguas. La muerte de Jason fue el octavo incidente relacionado con tiburones del año, pero el único que resultó en una muerte. Aunque murió haciendo lo que más amaba, dejó este mundo demasiado pronto, y para su familia la pérdida fue irreparable.